Las riñas callejeras en el distrito de Buenaventura continúan empañando la tranquilidad de la ciudad. En esta oportunidad, el pleito se registró en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente del Piñal, entre dos hombres, donde uno de ellos cegó la vida de su contendor. Hasta el momento lo que se puede establecer en ese caso es que obedece una riña entre dos personas que laboran en el sector del puente del Piñal, en donde se utilizó un arma blanca y se cegó la vida de la otra persona. Ya se tiene la identidad de la persona que cometió este homicidio como tal y pues ya las unidades de policía judicial están adelantando la investigación para su correspondiente captura. La víctima respondía al nombre de Jason Jair Valencia Rentería, de 19 años de edad.